Unas cuantas madrugadas más, creo. Escuché varias opiniones sobre el tema. Sergio, le pido por favor la suya. He escuchado qué buen paso esto en términos de mostrar lo que es un desafío al gobierno cubano, llevando a desertores cubanos. He escuchado que esto es una humillación para el gobierno cubano. He escuchado que esto es, de alguna forma maquiavélica, un muy buen punto para el régimen cubano. ¿Qué piensa? Yo siempre pienso que el gobierno, este equipo de Raúl, actúa con un pragmatismo muy frío, increíble, de un razonamiento muy práctico. Y para los que piensan que es una vergüenza, yo les llamo a que piensen que estamos ante otro tipo de dirigentes y otro tipo de gobierno. Las horas que le quedan a Raúl en su vida, las está aprovechando muy bien. De parte y parte hay mucho interés. Las grandes ligas saben que Cuba es una fuente muy grande de peloteros. Precisamente Cuba está pugnando por desbancar a los dominicanos, que es la fuente más grande y versátil que hay en el área del Caribe. Pero lo que sí es increíble es que estos muchachos que se fueron como escoria, que furtivamente se van de Cuba, regresen como millonarios. Y yo quisiera saber lo que piensan ahora los peloteros que están en Cuba, lo que se han quedado. Los cuadros dirigentes de la pelota cubana, que han dado miles de reuniones diciéndole a la gente que ese es el capitalismo salvaje. Ahora tienen que ver a estos muchachos aquí en el Hotel Nacional. Y como medida tímida, el gobierno ha tenido que impedirles que salgan de ese recinto para que no contaminen al resto de sus compañeros, que ansiosos le preguntarán qué buena vida tienen ahora. Ahora, desde ayer había una multitud ahí frente al hotel. Hay familiares, hay un solo pelotero que tiene familiares en La Habana. Los otros han tenido que hablar por teléfono. Pero Tony ha salido en la foto con más queridos, porque Tony es un gran propulsor de que Cuba se convierta en una base de entrenamiento de las grandes ligas, como lo fue en 1959. Un área que tiene que ver acá con... Están viviendo en Cuba eso hace años, cuando ven llegar a gente que se fue con una mano atrás y otra adelante y vuelve con mucho dinero, que vuelve con la posibilidad de darle a los que no tienen en Cuba, a su madre, a su tío, a su vecino, cosas a las que no tienen acceso en Cuba. En este caso son los peloteros. Otra forma de verlo también, caramba, gente que teóricamente violó leyes, ahora tienen que ser recibidos con alfombra roja. Por eso hablaba de un nuevo tipo de gobierno que vira la cara y en orden, para tener un resultado práctico, permite a regañadientes cosas como esta. Fíjate si la noticia ha tenido impacto, que la importancia de la delegación incluye personas como Joe Torres, que está incluido ahí, ahí está Miguel Cabrera, ahí hay grandes figuras, es una delegación que tiene el interés de no solamente dar una clínica, sino establecer contactos de amistad con la Federación Cubana y con el gobierno para a futuro trabajar. La posibilidad de que Cuba pueda suministrar a esos peloteros en una relación más distendida. Con lo que usted conoce de la forma de pensar de Raúl Castro y del tiranosaurio. ¿Es correcto, vamos a decir, hacer la hipótesis de que el tiranosaurio se corta las venas antes que aceptar una cosa de esas, si él estuviera controlando de verdad todo? Yo creo que Fidel está viendo los toros desde la barrera y no tiene que autorizar a Raúl, Fidel puede maquinar todo lo que quiere y es otra época. Ellos dos se complementan muy bien, Pedro, y han jugado en el tiempo lo que tienen que hacer en la real política, por eso han sobrevivido. Señor, gracias por acompañarme. Un placer tenerlo aquí. Y vamos a un paréntesis al regresar.